Ahora sí, vámonos con Salvador Grimaldo. ¿Qué nos tienes, Chava? ¡Adelante contigo! Muchísimas gracias, Ceci. Pues sí, qué importante es de pronto cuando tenemos una pareja, cuando llevamos una vida así bonita en pareja. Pero hay que cuidar cada aspecto de esta parte. Y para hablarnos acerca de este tema, que es la comunicación positiva en el terreno sexual, está nuestro psicooperapeuta de pareja, el doctor Gilberto Martínez. ¿Cómo estamos, doctor? Bienvenido a su casa. Yo estoy emocionado con el tema, doctor, porque de verdad es algo muy importante, ¿verdad? Así es, definitivamente. Mira, tú acabas de mencionar algo que quizás todos aspiramos a tener en la vida. Una relación de pareja bonita. Pero la relación de pareja bonita no tiene que ver nada más con un cuento de hadas. La relación bonita es aquella relación en la cual tienes claridad, en la que puedes expresar tus emociones, tus sentimientos. Y hablar de sexualidad muchas veces nos cuesta trabajo en nuestro medio. Entonces, es importante aprender a hacerlo para que en el momento adecuado podamos transmitir también a nuestra pareja aquellos deseos, aquellas situaciones que nos gustan, aquello que no se nos hace tan placentero y que no parezca como queja. Hay algunas reglas muy básicas y específicas. O sea, no lo digas en negativo. En lugar de decir, no me muerdas, pues puedes decir, hazlo un poco más suave porque fíjate que eso me desconecta. En lugar de decir, estás haciendo las cosas muy brusco, puedes decir, oye, pudiera ser un poco más suave, más cariñoso. Entonces, comunicación sexual positiva. Vamos a resaltar los aspectos positivos y no solamente hablar de los negativos. ¿Cómo empezar a hablar de esto? Bueno, por favor, no lo hagan en el momento del acto íntimo amatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento... Se rompe la magia. Pues hay como mucha sensibilidad. Exactamente. Platíquenlo un día en donde no estén ustedes tranquilos, platicando, tomando un café. Porque empiecen a conversar sobre su sexualidad. Muchas veces no aprendemos a hablar de sexualidad. Y esto nos dificulta porque inclusive ni palabras tenemos para llamarle a las cosas por su nombre o nos da pena. O pensamos que todos los hombres ya lo saben o que todas las mujeres ya lo entienden. O si no, algo que pasa muy frecuentemente es, ah, si me amas, sabes lo que me gusta. Qué peligroso es esa parte, ¿no? Peligrosísimo. Asumir que la persona dice, es que si lo tengo que pedir ya no lo quiero. Una frase que me repatea de verdad está muy, muy mal dicho, ¿no? Es que si tú no hablas de lo que necesitas, de lo que quieres, de lo que te gustaría en cualquier terreno, pero estamos hablando de un terreno sexual, pues definitivamente no vas a tener una vida placentera. Y te puedes pasar la vida sufriendo cuando pudiste haber tenido una vida enriquecida, una vida llena de comunicación y qué importante es tener la capacidad de decirle a mi pareja, oye, fíjate que yo tengo la fantasía de esto. O fíjate que yo, esto realmente me lastima, lejos de causarme un placer me está lastimando. Y hablarlo precisamente cuando tenemos la cabeza fría para poder digerirlo y así llevarlo a la práctica de la misma manera. También ir caminando a lo largo de la evolución de la pareja, porque muchas veces hay caricias que ya no nos gustan. Oye, pero cuando nos casamos te gustaban así. Pues es que ahora ya no. Hay que evolucionar. O ahora hay caricias nuevas y entonces la pareja le dice, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Quién te lo enseñó? Pues de mi cabeza, de mi crecimiento, de mi curiosidad. Y cuando eso se vale en la relación de pareja, la relación de pareja rompe la rutina, se abre a la improvisación, se abre a lo nuevo. Y eso es maravilloso en el terreno sexual. Es básico, porque la rutina mata el deseo y acaba por transformar el erotismo en algo aburrido. En algo aburrido, en algo tengo que cumplir, tengo que estar con mi pareja, bueno, para que no se enoje o las elecciones. En fin, yo creo que esa parte es bien importante. ¿Dónde lo aprendiste? Pues qué bueno que lo aprendiste, si lo leíste, si viste un video, en fin. Ya tú decidirás cómo afrontar esta situación. Pero sobre todo para hacerlo de la mejor manera, está nuestro psicoterapeuta. ¿En qué teléfono lo podemos encontrar? Sí, te dicen, ¿dónde lo viste? Pues en arriba corazones. En arriba corazones, sí. El chaval puso unas cosas ahí media raras. No, no es cierto. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes en el triple tres, cuatro, cuatro, uno, cinco, seis, seis, siete. Lo vuelvo a repetir, triple tres, cuatro, cuatro, uno, cinco, seis, seis, siete. Pues podríamos pasarnos el día hablando de esto, doctor, pero ya nos vamos con Ceci, porque tiene algo muy importante para nosotros. No se lo pierdan, vamos para allá. Muchas gracias, Salvador. Oigan, yo los quiero...